En el FIFA 21 le rinden homenaje al dios del fútbol, sacando la mejor carta de Messi en la historia. Con motivo de celebración de su transferencia al Paris Saint-Germain, EA Sports sorprendió a todos al sacar una carta Fury de Lionel Messi inédita en la historia del FIFA, ya sea por su puntaje total como así también por ser la primera en el PSG. Sus 99 puntos de valoración sobre 99 posibles en casi todas las estadísticas que llevan velocidad, definición, control de balón, etc. lo convierten en, sin dudas, en uno de los mejores de la historia del videojuego. Al día de hoy tiene un costo aproximado de más de un millón y medio de monedas. Esta carta impresionante de Leo se encuentra disponible en el apartado Desafío de Creación de Plantillas, del modo Ultimate Team de FIFA 21, y es intransferible, es decir que una vez que te lo haces, no la podés revender en el mercado interno del juego. Sin embargo, esta tiene un precio bastante elevado y no está al alcance de cualquiera. Hay tiempo para canjearlo hasta el 30 de septiembre. El balance general, que equivale a los números mostrados en la carta, Messi tiene 98 de ritmo, 99 de tiro, 99 de pase, 99 de regate, 47 de defensa y 90 de físico. Para poder jugar con este mes histórico en el París, primero hay que dar cambio a 10 equipos enteros, es decir, 11 cartas, con valoraciones generales que van desde 85 puntos hasta 91. Una plantilla de 85, una de 86, dos de 87, dos de 88, una de 89, dos de 90 y una de 91. A su vez, esta nueva versión del Astro Argentino también hace deleitar a los fanáticos del FIFA, porque tienen 5 estrellas de regates hábiles, cuando habitualmente cuenta con 4 en todas las ediciones. Esto lo que permite es hacer cualquier regate disponible en el juego. Antes tenía un límite de movilidad, esta seguramente sea una de las últimas cartas de Messi en el FIFA 21, ya que está previsto que el nuevo juego, el 22, salga el 27 de septiembre. Igualmente, el FIFA 22 ya puede ser reservado en la tienda online de cada consola por 60 dólares en su versión estándar.